El próximo jueves 26 de septiembre se realizará la campaña de recolección de residuos no tradicionales y llantas en el Cantón de los Chiles. Los habitantes podrán deshacerse de chatarra, estañones, recipientes, colchones, muebles viejos y canoas viejas. Además, de llantas, estas deben estar limpias, sin ningún tipo de líquido, sin exceso de barro y libre de materiales incrustados. No se recolectará llantas industriales y llantas con alambres expuestos. La Municipalidad de los Chiles recuerda a sus contribuyentes que no se recolectará residuos de jardín, aparatos electrónicos, residuos ordinarios ni reciclaje. La campaña se realizará en las tres rutas ya establecidas. Estas son la Ruta 1, Los Chiles Centro, Sector Pueblo Nuevo, La Torre, Nuevo Amanecer, el Hospital Manning Renner, Barrio Los Ángeles, Bello Horizonte, La Loma, Cancha del Indio y San Jerónimo 1 y 2. La Ruta 2 corresponde a Hernández Pista, el Parque, Berlín y Urbanización El Jovo. La Ruta 3, Pavón, San Francisco, Santa Cecilia hasta Hernández Pista. El camión realizará la recolección a partir de las 7 de la mañana. Esta campaña de recolección de residuos no tradicionales es organizada por la Municipalidad de los Chiles y el Área de Salud de dicho cantón. Gracias por ver el video.